Buenas noches, Glenn. Yo nunca he sido de esos que creen en fantasmas ni nada por el estilo. Soy un hombre normal, padre de familia, trabajador, y aunque he vivido en este mismo pueblo toda mi vida, nunca le puse atención a las historias que cuentan los viejos. Pero te voy a ser sincero, después de lo que me pasó aquella noche, ya no estoy tan seguro de que todo sea solo cuentos. Era una noche cualquiera, y me quedé solo en la casa. Mi esposa había llevado a los niños a visitar a unos parientes en el pueblo vecino, y yo me quedé porque tenía trabajo al día siguiente. Nada fuera de lo normal. Me acosté temprano como siempre, y estaba dormido como una piedra, hasta que de pronto, en plena madrugada, me despertó un ruido raro. Primero pensé que era un camión o algo así, pero después de un par de segundos me di cuenta de que no era eso. El sonido era más... antiguo, por decirlo de alguna manera. Se escuchaba como el rechinar de ruedas de madera y el golpeteo de unos cascos de caballo en la calle. Y sí, sé que suena raro porque en este pueblo ya nadie usa carretas, y menos a esas horas. Me quedé en la cama tratando de escuchar con más atención. El ruido seguía y cada vez más cerca, y no podía evitar sentirme un poco inquieto. Yo he escuchado historias del pueblo toda mi vida, y aunque no creía en ellas, en ese momento recordé lo que decían del carretón de la muerte. Según los viejos, cuando lo oyes pasar por tu calle, es porque viene por alguien. Por supuesto, mi lado racional trató de tomar el control. Son tonterías, me dije. Pero el sonido se fue acercando más y más. Lo peor fue cuando se detuvo justo enfrente de mi casa. Juró que se me congeló la sangre en ese momento. La calle estaba completamente vacía, pero podía sentir esa presencia, como si algo pesado estuviera justo afuera. Me levanté despacio de la cama sin hacer ruido, y caminé hacia la ventana. En ese momento recordé lo que decían los ancianos. Nunca mires al carretón, porque si lo haces te estás sentenciando a ti mismo o a alguien cercano. Así que, aunque tenía la ventana a un par de pasos, me quedé quieto. No podía asomarme, aunque la curiosidad me quemaba por dentro. Sabía que algo estaba ahí afuera. Algo que no debía ver. La tensión en la casa era insoportable. Era como si el aire se volviera pesado. Casi como si no pudiera respirar bien. Entonces, lo escuché. No sé cómo explicarlo, pero era como si alguien susurrara mi nombre desde la calle, y mi corazón empezó a latir más rápido. Es tu imaginación, me repetía, pero ese susurro no paraba. No había viento, no había ruido de ningún otro tipo. Solo esa voz que, de alguna forma, sabía que me llamaba a mí. Intenté controlarme. Me dije que no podía ser real, que tenía que haber alguna explicación lógica. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la ventana, escuché otro sonido. Era como si algo pesado y duro cayera al suelo afuera, como un golpe seco. No me atreví a moverme. El miedo me tenía paralizado, pues el carretón seguía ahí. O al menos eso parecía. No sé cuánto tiempo estuve ahí de pie, sin atreverme a mirar. Solo recuerdo que, de repente, el sonido de las ruedas de madera empezó de nuevo, alejándose poco a poco hasta que la calle quedó en completo silencio otra vez. No sé si alguna vez has estado tan asustado que sientes que tu corazón va a estallar, pero eso fue lo que sentí en ese momento. Me quedé despierto hasta que amaneció. No podía cerrar los ojos. No después de eso. Cuando por fin salió el sol, sentí un alivio tan grande que casi me rió de lo estúpido que me había comportado. Me dije que solo había sido mi mente jugando conmigo, que quizá había escuchado algún ruido de un animal o algo por el estilo. Pero lo más extraño de todo es que esa mañana, mientras tomaba mi café, me enteré de que mi vecino, don Felipe, había muerto durante la noche. Era un hombre mayor. Ya estaba enfermo desde hacía tiempo. Pero lo que me perturbó fue el hecho de que el carretón se había detenido justo frente a mi casa, que está pegada a la suya. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, porque me daba vergüenza admitir que había tenido miedo de una simple leyenda. Pero la verdad es que desde entonces, no puedo sacarme esa sensación de encima. Cada vez que cae la noche, pienso en lo que escuché. En ese susurro llamándome por mi nombre. Y en el golpe seco que sentí como si algo se hubiera llevado a alguien más. Y mira, tal vez todo fue una coincidencia, tal vez el carretón no tenía nada que ver con la muerte de don Felipe. Pero desde ese día no puedo dejar de pensar que la muerte en realidad camina por las calles, buscando a quien le toca. A veces, en noches muy tranquilas, cuando todo está en silencio, me quedo despierto en la cama, esperando no volver a escuchar esas ruedas de madera. Ni esos cascos de caballo retumbando por las calles empedradas del pueblo. No volví a ver ni a escuchar nada desde aquella noche. Pero la sensación de que algo estuvo ahí, tan cerca, no me ha abandonado. Y te digo algo. Ahora cada vez que alguien me cuenta que ha escuchado esos ruidos por la madrugada, prefiero no dudarlo. No quiero saber si la próxima vez que pase el carretón será para mí. Ahora que te conté mi historia, me pregunto si soy el único que ha vivido algo así. Sé que estas cosas suenan a pura superstición. Y créeme, yo también lo pensaba. Hasta que me pasó esto. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada, o si de verdad hay algo más allá de lo que podemos ver o entender. Me he preguntado si quizás, alguno de ustedes en algún momento de su vida, ha escuchado ese mismo sonido en la noche. El rechinar de ruedas de madera y el golpeteo de cascos de caballo sobre el empedrado. Alguien más ha sentido esa presencia extraña, como si la muerte misma estuviera rondando cerca. O tal vez hayan escuchado alguna historia similar de algún familiar, algún vecino. Tal vez solo sea una coincidencia, o tal vez haya algo más. Algo que siempre ha estado ahí pero que no queremos ver. No sé si me tranquilizaría saber que no soy el único, o si eso solo haría que todo esto sea aún más inquietante. Después de todo, estas experiencias por más que intentemos ignorarlas, se quedan con nosotros de alguna manera. Gracias por escucharme. Continuamos. Mi nombre es Raúl, y tengo mi rancho en San Esteban, un pequeño pueblo de Jalisco. Aquí la vida es tranquila, monótona para algunos, pero a mí me ha gustado siempre esa sensación de que nada cambia. Las casas son de adobe, y por las noches el silencio es casi absoluto, tanto que a veces te cuesta dormir de lo callado que está todo. Mi casa, como muchas otras, está en los límites del pueblo, rodeada por campo abierto y montañas a lo lejos. Es un buen lugar para alguien como yo, que ya ha pasado de los 40 y solo busca paz. Hace varios años me divorcié de mi esposa, y desde entonces he estado solo, cuidando del ganado y las tierras. Hace unos meses empezaron a suceder cosas extrañas. Los vecinos hablaban de animales desaparecidos, de vacas y caballos que simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Al principio pensé que eran coyotes o incluso algún ladrón, pero las historias se hacían más raras cada día. Unos decían haber visto sombras al caer la noche, otros escuchaban ruidos extraños en los corrales. No les presté mucha atención hasta que me tocó a mí. Esa noche, como tantas otras, estaba en la cocina preparando algo para cenar. Era muy tarde para mi hora de dormir habitual, cerca de las diez, y el día había sido largo. Estaba cortando unas verduras cuando escuché a Coyote, mi perro, ladrando sin parar en el patio trasero. Coyote es un perro tranquilo. No suele ladrar mucho a menos que pase algo fuera de lo normal. Salí con la linterna en la mano, esperando ver a algún animal salvaje rondando. Pero cuando alumbré el corral no había nada, solo el viento moviendo las ramas de los árboles. Sin embargo, Coyote seguía inquieto, gruñendo hacia la oscuridad más allá de la cerca. Debe ser algún Coyote o un zorro, pensé, y regresé a la casa. Pero esa sensación extraña no se me quitaba. Esa noche apenas dormí, escuchando los ruidos del campo esperando escuchar algo más. Pasó la noche y temprano por la mañana fui a ver a don Luis, un viejo amigo y vecino. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o que me dijera que eran cosas de la edad. Pero su reacción me sorprendió. Me miró serio y con voz baja me dijo, Raúl ten cuidado, no es un animal lo que anda rondando. Lo que sea que esté allá afuera no es nada bueno. ¿Qué quieres decir con que no es nada bueno? Pregunté un poco incómodo. Mi abuelo me contaba historias, cosas que ya nadie quiere recordar. Pero tú cuida bien a Coyote y no salgas solo por las noches. Yo me reí intentando quitarles peso a sus palabras, pero esa sensación de que algo no estaba bien se quedó conmigo. Volví a casa, dándole vueltas a lo que don Luis había dicho, aunque intenté seguir con mi rutina normal. Pasaron un par de días sin que ocurriera nada extraño, hasta que una madrugada me desperté de golpe. Era una de esas noches en que el silencio es tan pesado que te provoca incomodidad. La casa estaba completamente a oscuras y lo único que rompía el silencio era el viento que movía las ramas de los árboles. Me levanté desorientado y fue entonces cuando lo escuché. Un ruido suave, como pasos que se arrastraban por el exterior de la casa. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio. No había nada. Sin embargo, el ruido seguía ahí, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, a un ritmo lento, casi deliberado. Encendí la linterna y salí al patio con el corazón acelerado. Al principio no vi nada, pero al girar la linterna hacia el cobertizo, vi una figura. Era alta y delgada, y parecía estar de pie junto a la puerta de madera. Mi primer impulso fue gritar, pero me quedé congelado, incapaz de moverme. La figura no hacía nada. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia la puerta del cobertizo. Retrocedí lentamente hacia la puerta de la casa, y cuando la cerré detrás de mí, el ruido cesó. Mi respiración era rápida, y sentía el corazón martillando en el pecho. Apagué la linterna y me quedé en la oscuridad de la cocina, escuchando. Un golpe seco resonó en el cobertizo, como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta. Luego el silencio. No salí hasta que amaneció. Al día siguiente revisé el cobertizo. Todo estaba en su lugar, pero había algo raro en el suelo. Unas huellas alargadas y extrañas terminaban abruptamente cerca de la cerca. No se parecían a nada que yo conociera. La siguiente semana el pueblo se llenó de historias. Otros vecinos decían haber visto la misma figura rondando sus casas en la noche. Las descripciones eran siempre las mismas. Alta, delgada, moviéndose de manera antinatural. Unos decían que era un espíritu. Otros hablaban de una vieja leyenda sobre una criatura que aparece en los pueblos más aislados, trayendo consigo mala suerte. Yo traté de no prestarle atención a esas historias, pero la verdad es que, desde esa noche, ya no he dormido igual. La figura no volvió. Al menos no la he visto de nuevo, pero cada vez que escucho a Coyote gruñir, mi cuerpo se congela y no salgo de mi habitación durante horas. Sigo preguntándome qué era aquello que vi, y aunque Don Luis insiste en que debemos llegar al fondo de esto, algo dentro de mí prefiere no saberlo. Somos muchos los que hemos presenciado esa figura, y espero que algún día podamos entender mejor qué está sucediendo en este pueblo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Diego y soy arquitecto especializado en restauración de edificios antiguos. Hace un tiempo me ofrecieron un proyecto interesante. Evaluar la estructura de una hacienda. Una construcción en un pequeño pueblo del centro del país. Me atrajo la idea de trabajar en un lugar con tanta historia, aunque sabía que el pueblo tenía sus propias historias sobre la hacienda. Los pobladores me advirtieron de que la hacienda estaba embrujada. Decían que por las noches se escuchaban lamentos, y que nadie se atrevía a entrar después del atardecer. Yo no soy alguien que crea en esas cosas, pero no pude evitar notar la manera en que me lo decían, como si lo que contaban no fuera simple superstición. La hacienda estaba en muy mal estado cuando llegué. Desde el primer día noté que había algo extraño en el ambiente. La estructura de la casa crujía más de lo normal, y en algunas zonas hacía un frío inexplicable, incluso a plena luz del día. Pero lo más incómodo era el silencio. Aunque estábamos en pleno campo no se escuchaban pájaros ni el sonido del viento. Era como si el lugar estuviera envuelto en un vacío. Estuve yendo a la hacienda durante varias semanas, pero siempre regresaba al pueblo a dormir. Los locales me habían sugerido que no me quedara allí por la noche, y aunque no creía en fantasmas, la idea de estar solo en esa inmensa casa no me parecía agradable. Lo más raro que me ocurrió los primeros días fue un par de herramientas que encontré en el suelo. A pesar de estar seguro de haberlas dejado sobre la mesa, pero nada fuera de lo normal en un lugar tan descuidado. Una tarde, mientras revisaba unos planos en el salón principal, escuché un sonido. Fue algo breve, un susurro suave que venía de algún rincón del segundo piso. Lo ignoré al principio, pero a los pocos minutos lo escuché de nuevo, y esta vez más claro. Sonaba como un lamento. Entonces decidí subir las escaleras, pero no encontré nada. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez el ambiente se sentía más pesado. Al día siguiente, mientras tomaba un descanso en el pueblo, decidí preguntarle a don Arturo, un hombre mayor que conocía bien la historia de la hacienda. Fue entonces cuando me habló de Isabel, la hija del antiguo dueño. Según la leyenda, Isabel se había enamorado de uno de los trabajadores de la hacienda. Su padre furioso al enterarse lo despidió, y a Isabel la mantuvo vigilada para evitar que se volviera a ver con él. Dicen que ella murió de tristeza, esperando a su amor. Desde entonces, su espíritu vaga por la hacienda. La historia me pareció interesante, pero por mi escepticismo no le di mucho peso. Sin embargo, esa misma noche, cuando ya estaba por irme, una tormenta repentina cayó sobre la hacienda. El camino de regreso al pueblo se volvió intransitable, pues el arroyo terminó desbordándose, y no tuve más opción que quedarme a pasar la noche en la casa. Encendí las luces en el salón principal intentando mantener la calma. Era solo una tormenta al final de todo. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando las ventanas. Entonces, alrededor de la medianoche, escuché de nuevo el lamento. Esta vez era inconfundible. Un sonido suave pero prolongado, como si alguien llorara en silencio. Me quedé inmóvil escuchando. No había viento ni había forma de que el sonido viniera del exterior. Decidí no investigar. Algo en mí me decía que era mejor no saber de dónde venía. La tormenta seguía golpeando la casa, y cada crujido de las vigas hacía que el ambiente se volviera más tenso. Me quedé en una de las sillas del salón, tratando de ignorar el sonido, pero era imposible. Durante horas escuché lo que parecían pasos suaves, como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba. A veces el lamento se hacía más fuerte. Luego volvía a desvanecerse. Finalmente, alrededor de las tres de la mañana, todo quedó en silencio. No se escuchaba ni el lamento, ni los pasos, ni siquiera la lluvia. El ambiente se volvió más ligero, como si algo se hubiera ido. Esa mañana, cuando la tormenta cesó, me marché lo más rápido que pude. No mencioné nada de lo ocurrido a los encargados del proyecto ni a don Arturo. Solo quería terminar el trabajo y dejar ese lugar atrás. Al final logré terminar la evaluación de la hacienda y entregué los planos. Pero desde entonces, no he vuelto a ese pueblo. No sé si lo que escuché fue real o si mi mente, influenciada por las historias de los locales, me jugó una mala pasada al sugestionarme. Algo en esa hacienda no está bien. El lamento de Isabel, o lo que fuera que lo producía, sigue siendo un misterio para mí. Continuamos. Crecí en un pequeño pueblo donde todos nos conocíamos. No había mucho de qué hablar. Las vidas eran sencillas y cotidianas, excepto cuando el nombre de Doña Emilia salía a relucir. Era una anciana que vivía sola en una vieja casa al final del pueblo, apartada de todo y de todos. Nunca había tenido familia, ni hijos ni esposo. Y las pocas veces que se le veía fuera de su casa eran cuando iba al mercado, cubierta con una manta, apenas intercambiando palabra con alguien. Se rumoreaba que Doña Emilia tenía ciertos dones, aunque nadie hablaba abiertamente de magia. Decían que tenía una forma de ayudar a los que la buscaban, aunque siempre en asuntos delicados, de saludo del corazón. Yo siempre fui escéptico. Para mí, esas eran solo habladurías de gente que no tenía más en qué pensar. Ana, mi hermana menor, solía bromear conmigo sobre eso. Si de verdad fuera una bruja, ya habría solucionado los problemas de todos, ¿no crees? Solía decir. Pero, cuando las cosas empezaron a torcerse en nuestra familia, ya no era tan fácil hacer chistes al respecto. Ana comenzó a enfermarse de la nada. Al principio eran cosas simples, cansancio, falta de hambre. Pero luego empezó a empeorar. Mi madre la llevó al doctor varias veces, pero nadie encontraba nada malo. Las pruebas salían bien. Los resultados eran normales. Y, sin embargo, Ana seguía decayendo. Mi madre, desesperada, insistía en que fuéramos a ver a Doña Emilia. Pero yo me oponía rotundamente. No creía en esas cosas, no quería meterme en supersticiones. Ana tampoco parecía convencida, pero la situación la tenía agobiada. Un día sin avisarme, Ana decidió ir por su cuenta. Volvió al día siguiente y me contó que Doña Emilia la había recibido con amabilidad. Le dio unas hierbas para preparar un té. Y le dijo que debía tomarlas cada noche durante una semana. Aunque no me gustaba la idea, decidí no discutir. Lo más seguro es que no pase nada, pensé. Y efectivamente, al principio todo siguió igual. Pero a los pocos días, Ana empezó a mejorar. Poco a poco recuperó el apetito, la energía, y parecía más animada. Sin embargo, lo que me inquietaba no era su recuperación, sino su comportamiento. Ana ya no quería hablar del tema. Cuando le preguntaba sobre su visita a Doña Emilia, desviaba la conversación o simplemente me ignoraba. Mi madre claro que estaba encantada. Decía que Doña Emilia había hecho un milagro y que debía estar agradecida con ella, pero yo no compartía esa visión. Algo no me cuadraba. Sentía que había algo más detrás de todo esto. Así que decidí ir yo mismo a hablar con la anciana. Una tarde me armé de valor y fui a su casa. La vieja puerta de madera rechinó al abrirse, y Doña Emilia me recibió, como si ya supiera que iba a visitarla. Me invitó a pasar sin decir mucho, y me ofreció una taza de té, el mismo que le había dado a mi hermana. Yo por supuesto no lo acepté. Solo quería respuestas. ¿Qué le hiciste a Ana? Le solté de golpe y sin rodeos. Doña Emilia me miró con calma, sin inmutarse. Su rostro, arrugado por los años, reflejaba serenidad. No le hice nada que ella no quisiera. Respondió en un tono suave. Solo le ayudé a encontrar lo que había perdido. ¿Qué significa eso? Insistí, frustrado por su actitud al evadir mi pregunta. Tu hermana estaba desequilibrada, desconectada de sí misma. Me explicó. Yo solo la ayudé a reencontrar su centro. Nada de lo que decía sonaba sobrenatural. No hablaba de maldiciones ni de hechizos, pero la manera en que lo decía me incomodaba profundamente. Había algo en el tono de su voz, algo casi hipnótico, que me hacía dudar de todo. No pude sacar más información de ella, así que me fui, sin saber realmente qué pensar. En los días siguientes empecé a notar cosas raras no solo en Ana, sino en otras personas del pueblo. Aquellos que habían visitado a Doña Emilia parecían diferentes, más reservados. Actuaban con normalidad, pero había una especie de secretismo en sus miradas. Una sombra en su comportamiento que no podía explicar. Empecé a sentir que todo el pueblo compartía un secreto del que yo no formaba parte. Una tarde mientras caminaba por la plaza, me encontré con Don Joaquín, un vecino que había sufrido de dolores crónicos durante años. Me contó que tras una visita a Doña Emilia, sus dolores habían desaparecido. Le pregunté si había notado algo extraño, pero solo me respondió con una sonrisa extraña. Ella ayuda, pero todo tiene un costo. Esa frase se quedó conmigo. ¿Qué costo? Nadie hablaba directamente de eso. Pero algo me decía que, aunque mi hermana había mejorado, el precio de la ayuda de Doña Emilia no era algo tangible. No podía dejar de pensar en lo que ella había dicho. Solo le ayudé a encontrar lo que había perdido. La atmósfera en el pueblo comenzó a cambiar. Era sutil, casi imperceptible, pero lo sentía. No era algo físico. Era más una sensación como si algo pesado flotara en el aire. Las personas que alguna vez habían sido abiertas y joviales, ahora parecían más cautelosas, como si algo las estuviera conteniendo. Era solo mi paranoia, o realmente algo extraño estaba ocurriendo. Con el paso del tiempo, decidí alejarme de todo eso. No volví a hablar del tema con Ana, y aunque ella seguía bien físicamente, había una distancia entre nosotros que no podía explicar. Era como si, de alguna manera, la experiencia con Doña Emilia hubiera dejado una marca invisible en ella. Una marca que no se podía borrar. Al final, nunca supe qué pensar realmente. ¿Doña Emilia era una bruja? ¿Una curandera? ¿O simplemente una mujer con habilidades que no comprendíamos? Quizás era todo eso, o tal vez nada. Lo único que sé es que, aunque todo parece haber vuelto a la normalidad, en el fondo siempre quedó una sensación de incomodidad. Esa clase de incomodidad que solo sientes cuando sabes que algo no está del todo bien. Pero no puedes hacer nada para cambiarlo. Quizás Doña Emilia seguirá ahí, en su casa al final del pueblo, esperando a que alguien más toque su puerta en busca de ayuda. Y quizás, como muchos otros, terminen agradecidos. Pero yo, yo nunca podré estar del todo tranquilo.